Pasa aquí, pasa aquí, Juan. Pasa aquí, yo me siento ahí. Tú tienes que trabajar con eso. Yo estoy bien así. Tenemos que hacer un agujero. Gracias. Y la historia de esta tarde está en esta foto, en esta fotografía que tenemos por aquí, entre libros siempre, que es una tarde del año 2002, es decir, hace 20 años. Y era marzo también. Y este espacio era un espacio que teníamos siempre lleno de cajas, lleno de libros que no sabíamos que teníamos, de historias del pasado que se habían quedado aquí abandonadas. Y muchas veces cuando venían amigos, escritores, Juan, que está aquí, Juan Cruz, Álvaro Pombo, muchas veces siempre me decían, ¿por qué no empiezas a pensar en que vengan autores y que se puedan encontrar con sus lectores? Y la librería lo pide, ¿no? El espacio del Alberti es un espacio que es muy telúrico y que además nació en el año 75 precisamente con esa vocación de lugar de encuentro, de intercambio, de placer, ¿no? De amistad, básicamente. Y bueno, Álvaro Pombo nos ayudó a recoger las cajas, a poner las sillas, Juan también empujó con esa idea y entonces pues un día escribimos tres cartas con una de esas máquinas de escribir que utilizábamos entonces en el año, hace 20 años. Y utilizábamos y utilizábamos los sobres de papel y utilizábamos los sellos también y escribimos tres cartas a tres poetas que admirábamos, que nos gustaban muchísimo, que queríamos escucharlos y además que eran tres poetas que representaban a las tres lenguas del Estado, ¿no? A Gallego y escribimos a Manuel, a Manuel Rivas, el euskera y escribimos a Bernardo Chaga y el catalán y escribimos a Joan Margarito. Ese fue el impulso inicial de estos encuentros en Alberti que comenzaron de una manera muy modesta, con mucha ilusión, con muy pocos medios, pues con los que teníamos, los libreros, aquí siempre liados con los paquetes, pero ilusionados por escuchar esas voces. Y ahora pues han pasado 20 años, nuestros encuentros pues felizmente se han mantenido incluso con una pandemia, hemos sido, no hemos cortado el cordón umbilical a través de las redes sociales, ahora a través de Instagram, en todo este tiempo, en los meses duros del confinamiento, sabíamos que estabais allí y que nuestros amigos de la literatura y de la escritura, de la edición, como también los editores, en este caso tenemos aquí a Pilar Reyes, ¿no? Editora de Alfaguara del grupo Random House, han estado siempre ahí apoyándonos y sobre todo los lectores que es el capital que tiene la librería Alberti. Somos capitalistas de lectores, absolutamente. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por venir, por seguir viniendo. Este es el inicio de una celebración de estos 20 años, de esta foto, en el que Bernardo no se quiere reconocer, dice que no. Hay una canción que dice, creo que no era aquel, pero seguro que no era, ¿eh? Muchísimas gracias, Pilar Reyes, por estar aquí, por siempre, por tu amistad y tu ayuda. Muchísimas gracias, Manuel, porque también es un habitual y ahora que lo tenemos más aquí hacia el centro, hacia Madrid, tiramos mucho de él. Muchísimas gracias. Va a venir la semana que viene y luego el día del libro. También tenemos un libro sorpresa que acaba de salir en gallego y que felizmente nos han enviado nuestras amigas de apiario. Y muchísimas gracias, Bernardo, Bernardo Achaga, por volver aquí al oeste, a esta librería y a estos lectores que desde luego te son sumamente fieles desde hace más de 20 años. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Lola. Para nosotros, desde hace casi 18 años que publicamos a Bernardo Achaga, lo hicimos por primera vez en el año 2004 con el hijo de la cordonista, cada obra suya es un descubrimiento feliz. En alguna de las entrevistas que Bernardo está haciendo esta semana de intensa promoción para este libro que presentamos hoy, desde el otro lado, ha dicho dos frases que me parecen reveladoras sobre su idea de entender la literatura. La primera de ellas, dice Bernardo, con mi escritura busco ir más allá de lo que se dice. La segunda, yo quiero escribir textos con una intensidad poética fuerte. Yo creo que eso lo cumple en todos sus libros, pero en este que presentamos hoy todavía más. Aquí se reúnen cuatro textos de los que hablaré en un momento, pero creo que sobre todo este libro es, podría decir, un arte poética. En todos ellos están las claves de su literatura, la vida y la muerte como las dos caras de una misma cosa, los afectos que nos unen unos a unos a otros, la sensibilidad de los animales, la violencia, la maldad, la pérdida y la soledad del ser humano. Pero en cada uno de ellos, en los textos incluidos aquí, Bernardo reta, cuestiona, se revuelve contra cualquier convención del género narrativo, innova y experimenta. Y así su literatura crece, se transforma, evoluciona, manteniendo siempre su esencia. También en estos días, Achaga ha declarado que con este libro se ha sentido más, pues acá ha liberado, pero quizás más libre que nunca. Como escritor, el resultado de esa liberación es un cuarteto literario genial. Cuatro historias que cuentan desde el otro lado, desde el menos conocido, desde el que casi nunca cuentan las historias. Una de ellas, Dos Hermanos, es una revisita hecha por el escritor que hoy es a uno de sus primeros relatos, escrito en 1985. Las otras tres historias, la muerte de Andoni a la luz del LCD, conferencia sobre la vida y la muerte en el cementerio de Obava Ugarte y un crimen de película, son inéditas en castellano hasta el momento. Pero si oír hablar a Bernardo Achaga de un libro suyo, siempre es una fiesta, que lo haga como esta tarde con Manuel Rivas, es para mí una auténtica maravilla que estoy segura que ustedes comparten conmigo. Ambos son narradores, poetas, observadores lúcidos de la realidad que vivimos. Son autores muy queridos para el sello en el que trabajamos, el equipo de Alfaguara. Sus poéticas convergen en muchos puntos, en otros tal vez avanzan en paralelo. Los dos intentan desde la literatura, desde eso que Manuel suele llamar la boca de la literatura, con cada uno de sus libros, indagar en ese otro lado, para que para todos los demás permanece casi siempre invisible. Ellos nos muestran ese otro lado y creo que siempre nos deslumbran. Hace un momento afuera decía Juan, estaba hablando de algún otro escritor y dice, bueno, pero una conversación entre vosotros dos es una maravilla. Y dice Bernardo, sí, nosotros no somos mediterráneos, somos los del Cantábrico. Así que con los del Cantábrico los dejo y espero que disfruten de la lectura de este libro y estoy segura de esta magnífica conversación. Bueno, pues muchas gracias por la compañía, sea cantábrica, mediterránea, se abrazan los mares, ¿no? Como decía María Casares de su relación con Albert Camus, decía que se abrazaban los mares, ¿no? Y bueno, también celebramos, yo creo que estamos muy contentos todos de celebrar efectivamente que aparte de mapas físicos, políticos, geográficos, y con sus fronteras y todo eso, hay un mapa cultural al que pertenece, tiene un lugar, es un refugio muy querido, ¿no? Un lugar bien destacado, la librería Alberti. Yo creo que tenemos que más movernos más por esos mapas, ¿no? Que por los otros, ¿no? Y bueno, a mí me gustó muchísimo este libro, la verdad, y lo más importante es que me sorprendió, ¿no? Porque yo sabía que iba a gozar, que iba a disfrutar con el lleno Bernardo, ¿no? Pero hay ese otro factor, digamos, de que se produce una convulsión, ¿no? Un golpe y un golpe realmente creativo, ¿no? Para celebrar, yo creo que es un libro para celebrar, porque efectivamente hay dos textos que se habían publicado en Bosquera, hay otros dos textos inéditos, pero ya que hablamos de textos, podemos hablar en términos textiles, ¿no? De que el tejido que hace Bernardo construye algo nuevo y realmente muy diferente. Esa idea de que, comentaba Pilar, de sentirse, bueno, que habías dicho, que te habías sentido libre, es algo que se respira, ¿no? Totalmente. Bueno, esto iba a ser una pregunta, pero ya dije que el tejido es muy libre, pero podemos volver a desarrollar la idea de esa de la libertad como se concreta, ¿no? Yo creo que simplemente como dos trazos o tres así rápido, decir que es un libro, y tal vez no hablaba de la novela ideal, sería aquella en la que todo habla. Y creo que esto es el espíritu y la intención de este libro. Todo habla, y especialmente hablan personas humanas y personas no humanas. Es un libro que está lleno, es un censo, hay más personajes que son pájaros, o tantos personajes tienen la misma, además, digamos, tenemos que prestarles un tanto más atención, ¿no? A esos seres con esa dimensión real y simbólica, ¿no? Y eso me hizo pensar, alguna vez que comentamos así en Caminos, que habría que revisar completamente los censos que se hacen en los países, ¿no? Cuando te dicen, pues, hay tantos habitantes, y dices, bueno, ¿y qué pasa con los pájaros? ¿No? ¿Y qué pasa con los jabalís? ¿Y qué pasa con los ciervos? ¿Y qué pasa con los árboles? ¿Qué pasa? Que no habitan en este país. Habitan con mucha más raíz, y muchas veces, y más tradición, y yo diría que con mucho más respeto, ¿no? Porque no practican, pueden tener sus relaciones de poder y de dominación, pero no practican hasta el límite, la hostilidad y la excitación destructiva, ¿no? Pero bueno, no sé por qué me meto en filosofía. Lo que quería decir es que todo habla, efectivamente, en esta novela, y desde el principio hay que poner en suspensión, efectivamente, la incredulidad y escuchar, ¿no? Porque creo que eso también, es decir, lejos de relatos, digamos, de tipo infantil, en el sentido pueril, ¿no? Realmente, más bien, lo que sentimos es aquello que decía el de Vistar, que los animales son buenos para pensar, pero aquí lo que descubrimos es que son muy buenos para hablar también, ¿no? Y, pero, además, lo que nos permite, digamos, ese tipo de otra realidad, de situarnos en el otro lado, es también un replanteamiento de lo que llamamos realidad, ¿no? En estos tiempos en que la realidad está más que nada marcada por lo virtual, que, digamos, y lo que se llama la sucesión de acontecimientos, ¿no? Por una parte muy explosivos, esa especie de vértigo continuo de estar o no a la paz, de estar en la última, de no perderse nada, que se convierte en un síndrome, de una especie de enfermedad, ¿no? De perder el foco de atención, ¿no? Realmente, claro, lees este libro desde otro lado y al terminarlo te parece que participas de un triunfo de la humanidad, ¿no? Has estado durante horas leyendo y sumergido y realmente eso sí que tiene que ver con la realidad, ¿no? Creo que nos mal enseñan, y estoy hablando de algo que rompe completamente, ¿no? La charla con toda su obra y especialmente con este libro que lo tenemos aquí en vivo, ¿no? Aquí latiendo, temblando, y esa falsa idea de contraponer realidad e imaginación. Creo que justamente podemos aproximarnos algo a eso que llamamos realidad y superar el decorado de cartón-piedra a través de la imaginación. Y este es el viaje fundamental desde otro lado. Bueno, a mí me tocaba conversar, hacer preguntas, iniciar, entonces por el medio podemos ir haciendo otros comentarios. Simplemente recordar un texto de Bernardo en el que él, que es otra cuestión fundamental aquí, la mirada, y esa especie de transgresión absoluta que se da con la mirada a través fundamentalmente del factor, de la energía, de la ironía y del humor, que yo creo que llegaste a donde no habías llegado nunca, ¿no? Pero además es un humor, podemos decir, del movimiento pánico en algunos momentos, ¿no? Este del movimiento pánico, aquel que crearon Jodorowsky, Topor y Arrabal, ¿no? En París y tal. Y realmente hay momentos que, bueno, que tienen ese componente humorístico de tradición y vanguardia, porque la tradición popular, y es un tema que le quiero plantear a la literatura oral y todo esto, está frente a una idea también a veces kitsch y blanda de lo que es la cultura, la literatura popular y de tal, realmente su dimensión más dura tiene que ver con la muerte, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, podemos estar por ahí, por lo de la tradición. Yo me estaba acordando de uno de los recuerdos que me vino leyendo, leyendo sobre todo la parte del cementerio, del discurso sobre la muerte en el cementerio de Obava y también la película de un crimen, ¿no? Pero, bueno, sobre todo lo del cementerio me acordé, me fue en la cabeza esta idea de la tradición, de los velatorios, ¿no? Y esa idea, que frente a la idea, digamos, dogmática, así, o más convencional de la muerte que presentan las religiones, yo lo asocio más bien con lo que pude vivir, lo que me contaron de la tradición, de cómo se vivía la muerte, ¿no? Y tengo una de las cosas que anoté en una anécdota en un velatorio de una paisana que estaba allí sentada con su bastón y en principio estaba muy apacible y tal. Entonces, entró otra persona en el velatorio, se dirigió a donde estaba el ataúd, ¿no? Y empezó a lamentarse, a decir, aquella persona que era tan joven como le había venido la muerte, que, bueno, que era un dolor para todos, pero especialmente cuando eras tan joven, cuando eres tan buena persona, cuando eres tal. Entonces, notamos que esta mujer que estaba allí sentada, ya una mujer idosa, digamos, mayor, se iba transformando, se iba poniendo un gesto heavy, duro, ¿no? De desacuerdo con aquel discurso y llegó un momento que levantó el bastón y dijo, pues peor es lo mío. Bueno, dos cosas. Cuéntanos, efectivamente, si has vivido esa libertad tan que se nota, ¿no? Y cómo la has vivido. Y después la cuestión esta de la, a mí me parece importante, de la tradición, porque siempre que se habla de tradición, yo lo vivo mucho en Galicia, seguramente lo vives en Euskadi, otros lo viven cada uno en su lugar, ¿no? Bueno, cuando hablamos de tradición, pues ahí es sentido costumbrista, digamos, y que va más bien, pues en Galicia, que se habla de la tradición, ah, lo de la Santa Compaña, las meigas, no sé qué, y en Euskadi supongo que tiene también su paralelismo. Y en cambio se obvia esa otra tradición que está latente, que tiene esa fuerza, que es la tradición de la risa, lo que llamaríamos de los mil años de risa popular, ¿no? Que alimentó a Belé, que alimentó a Quijote, que alimentó a Shakespeare, ¿no? Y yo creo que estás, por momentos parece que estamos en Breaking Dead, en Tim Peek, pero estamos en esa tradición, ¿no? Completamente. Bueno, muchas gracias, Euskadi, por acompañar. Bueno, a todos los que habéis venido, a Juan, a Pilar, a Carolina, a mi ayudante de hoy, que es Manolo Rivas. ¿Cómo empezar? Bueno, voy a unir lo del velatorio con algo que escribí. Y escribí en el mismo tono y desde el mismo punto de vista, porque luego he escrito los relatos, los últimos, que alguno tiene menos de seis meses, ¿no? Para este libro, ¿no? Que es, bueno, eso que llamamos humor, aunque, claro, hay humores, son cientos de miles de clases de humor. Bueno, pero yo escribo un poema que tiene que ver con el velatorio, porque se ha muerto la tortuga. Y, bueno, digamos que no lo he publicado, están por ahí todos estos poemas, ¿no? Y llaman poemas cómicos y tristes. Y entonces dice, se ha muerto la tortuga. Dice que según un sabio tenía 207 años. Y digo, qué pena, qué pena. Porque podía haber vivido 300. Bueno, yo me he ido, efectivamente, sintiendo, al contrario de la marcha del cuerpo, que cada vez me ata más, la mente es como si se me hubiera ido aligerando. O aquello que sobre mi mente durante tanto tiempo pesó y que el peso de la adolescencia era terrible, terrible, porque era una mente completamente bajo presión en ese momento, me refiero por toda la cultura que vivíamos, bueno, mi mente en ese sentido se ha ido aligerando. Y también con respecto a la literatura. Entonces, digamos que poco a poco me he ido aproximando a una forma de escribir, no sé si lo digo bien, pero digamos que he entrado en una forma de escribir que permite que, no es que yo diga, voy a hacer algo humorista, voy a hacer algo cómico, no lo pretendo en absoluto, sino que abro, como quien abre un grifo, abro un lenguaje. Y entonces, por ejemplo, imagino una conferencia, ¿por qué no?, en el cementerio de Obama Ugarte. Claro, pongo con toda intención Obama Ugarte, porque Obama era supuestamente un lugar muy poco habitado y Ugarte ya era una transformación. Entonces, se ha convertido en un pueblo industrial y entonces el cementerio es más grande. Y entonces, cuando estoy empezando a hablar de eso, se me ocurre la frase siguiente, por ejemplo, que tiene que ver con lo de la tortuga, que es que dice uno de los personajes a quien acompaña en la comitiva, bueno, ¿y qué va a haber en el cementerio? Y dice, sí, 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 porque ahora el cementerio, claro, lo han ampliado y ahora es que ahí se puede realizar todo tipo de eventos. Eso se me ocurre en el instante. Entonces, yo me doy cuenta, intelectualmente, de que estoy acercándome a temas que, lo diré rápidamente, no he dominado. Es decir, no he dominado, digamos, lo que ocurrió, lo que hay detrás del primer relato, mucho menos he dominado lo que hay detrás del segundo relato, que para mí es el más dramático, incluso me refiero personalmente. No lo he dominado, pero como quien juega, como un funambulista, como un perro igual, y se acerca a esto que parece peligroso, pero y vuelve, entonces voy acercándome a ese texto y claro, no tengo pensado que la conferencia la vayan a dar dos sujetos que se llaman Mortimer, alias Morti y Parco, sino que cuando llego, me parece que ¿quién puede dar una conferencia en materia? Si no, es Mortimer y Parco que van a defender la muerte contra viento y marea. La muerte. De las ventajas de la muerte. Y una vez que hablas de las ventajas y ya tienes la idea de las ventajas de la muerte, pues ya en boca de estos dos sujetos, pues ya todo lo demás, digamos, el lenguaje ya va libre, porque ya has hecho, no sé, como tú hayas cruzado la raya, ya no, y dices, bueno, yo lo escribiré luego a ver qué pasa con esto, ¿no? Porque a veces ocurre que el lector dice, pero esto no es un poco fuerte, bueno, pues a lo mejor, pero no es, no tiene agresividad tampoco, porque yo no lo hago contra nadie, ni es un humor, no es sarcasmo, es como un humor que va hacia el absurdo, que va, no sé, a Freyarrío, yo qué sé, como esa tradición Kafka, Kubin, o sea, es un tipo de tradición que se acerca al absurdo, ¿no? Incluso la poesía del absurdo, como de Edward Lear, Edward Lear, por ejemplo, ya quiero, me ha salido ahora, eso es lo que ocurre con el lenguaje, a mí me parece, cuando tú liberas, abres el grifo, y en ese grifo no estás seguro de todo lo que vaya a hacer, no he pensado hablar de Edward Lear, pero ahora que me acuerdo, para mí fue impresionante, lo tradujo Panero, le pongo María Panero, fue impresionante, un alfabeto, en el que era más o menos, la A de Anne, que fue al río y se ahogó, la B de Betty, que se subió al oro, se cayó y se mató, y la C de Cristina, y era todo así, ¿no? Entonces, bueno, me parece a mí que no es banal el hecho de que uno se acerque tanto a esos temas tan peligrosos, porque los acerca, los acerca, si se pone un velo y se deja al otro lado, luego es muy difícil enfrentarte a la vida incluso en general, ¿no? Bueno, esto es un poco, ha sido mi forma de escribir, por lo tanto, bueno, tantas cosas, ¿no? De intención, claro, yo sabía que si en lugar de, digamos, hacer hablar a personajes raros, pájaros, serpientes, fantasmas, espectros, si lo hacía, no sé, poniendo en su lugar un señor con cabardina o una mujer con sombrero, pues era muy difícil de justificar, digamos, esa libertad de lenguaje, o sea, es decir, que podían decir cualquier cosa, es decir, que por ejemplo, el búho que va narrando en directo un posible crimen, de repente dice rutilar, rutilan las, entonces de repente se para y dice, dice, rutilar, he empleado bien ese verbo, entonces de repente hace una consideración filológica, eso no puedes hacerlo con un personaje, o sea, con el trasunto de una persona de carne y hueso que está por la calle, porque no sería literariamente verosímil, en tanto que el espectro, el espectro, por ejemplo, digo, cuento cosas, pero tampoco enseguida, digamos, pasamos, pero bueno, ¿cómo he actuado? Por ejemplo, yo no pensaba que las defensas, una defensa de Mortimer y Parco, las ventajas de la muerte, sería, por ejemplo, decir, la vida, ¿qué hace la vida con el amor? La vida destruye el amor, y se encabe nosotros, la muerte, bueno, esto lo ensalza, etcétera, en ese momento yo no pensaba en los nombres de la muerte, pero ya que estaba ahí, yo fui mirando en diferentes lenguas los nombres de la muerte, y entonces, y pido perdón por la broma, es que realmente apareció un equipo de fútbol de los de ahora, es decir, que todo era lo que median, Juan Landa, o sea, es decir, como nombres, como los que ahora están en los grandes equipos que son, y entonces dije, ah, ya se hace la conferencia, cuando hable de la muerte Mortimer, va a decir los nombres de la muerte, pero va a decir once, como si fuera un equipo de fútbol, y tal. Entonces, todo ese cruce de, ¿cómo decir?, de tonos, de, solo es posible con narradores, y para mí ha sido, efectivamente, una gran libertad, y una libertad, además, que, digamos, empecé a necesitar, después de haber hecho, escrito, la última narración de casas y tumbas, de la estancia en un hospital, etc., donde me había obligado a los detalles, y entonces yo estaba cada vez más furioso con tener que contar, no sé, cómo era la guía de la medicina, del suero, y entonces, llegó un momento que dije, bueno, nunca más, o sea, nunca más. Entonces, nunca más voy a ceder a lo que yo creo que es naturalismo, que ha quedado, bueno, que eran grandes novelas, pero yo ya no quiero eso, quiero liberar un lenguaje, y se genera con personajes que no son, que no pueden ser de este mundo, porque un ser de este mundo, por ejemplo, empiezo, y acabo, porque si no esto va a ser, pero luego así seguimos, pero por ejemplo, cómo empezar un relato, el relato de Andoni, diciendo, el cielo estaba oscuro hace 800.000 años, es que eso no puede ser, es que desde un punto de vista que no puede ser naturalista, no puede ser realista, en el sentido convencional, y cómo hacer que ese rato que empieza hace 800.000 años, para mí ese fue el gran desafío, acaba prácticamente en nuestros días, pero es que la transición es completamente, simbólicamente, es completamente lógica, es decir, ya, quien lo lea lo verá, es una transición, tumba, tumba, ¿no? Es decir, bueno, pues así ha sido, así que usted se encuentra con una persona que ya está muy atada de manos, el cuerpo cada vez responde peor, etc., y más encadenado, más pastillas, pero por otro lado, la cabeza dice, bueno, tú, ¿qué das? Yo por mi parte me voy por otros de los temas. Sí, pero en esa transición, por ejemplo, también juega un papel decisivo el humor, ¿no? O la, el recurso irónico, esa inflexión es la que la hace muy creíble, ese salto, porque si mal no recuerdo, y bueno, podemos comentar algunas cosas, ¿no? que yo creo que valga la pena. Esos de los spoilers y esas tonterías son para los bestsellers, nosotros hablamos de otra cosa, podemos adelantar todo y la gente se va a leer el libro maravillado. No, pero cuando haces esa transición, eso hace 800.000 años de casi simios, que va un grupo de casi simios y tal, y hacen el primer enterramiento, ¿no? Sí, sí, y van cada uno echando sus piedras allí, el túmuro, ¿no? Y hay uno que dice, se queda mirando, ¿no? Después de que acaban, se queda mirando el montón de piedras y ha quedado allí uno de los suyos, ¿no? Que ya no podía ir más y tal, y entonces dice, dice uno, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Y yo, hostia, y ya estás aquí, ¿no? Ya estás ahí en ese salto. Quiero decir que además esa consideración de decir, bueno, es que estamos hablando así de la muerte, ¿no? Es una forma, el humor, ¿no? Que dice McTwine, el verdadero humor es aquel que conoce el dolor. Exacto. Y entonces aquí este humor está muy conectado al dolor. La historia de Andoni es tremenda y la del cuervo, ¿no? La del amigo cuervo que tiene, ¿no? Que dice su nombre, Andoni, Andoni. Y entonces, yo creo que las aves aquí que o los pájaros cumplen, no, eso que también en la tradición, en el pasado, aparece y además en todas las culturas, que son transmisores, son un puente entre o aquén, que decimos en gallego, el aquí y o alén, el más allá, ¿no? Yo lo creo perfectamente. Es así, y cuando emigramos las aves inmigrantes que venían del más allá, ¿no? y por eso en los broches hay broches de Neolítico, cosas preciosas, que el cierre es un ánale, siempre es un pájaro el que cierra el broche, la joya, porque es el cierre entre el más allá y el... Bueno, entonces, lo que hablamos de humor es que a mí lo que me, por ejemplo, me parece historial es cómo introduces y por eso hablo del tejer, porque los personajes que es algo que has escrito en 1985 o revisado, cómo es, cómo reaparecen en lo que has escrito ahora, pero es extraordinario porque es absolutamente verosímil esa mujer que era joven y que ahora aparece en el cementerio y de tal, pero eso ha sido posible también porque tú participas de ese proceso, quiero decir, la cercanía entre la parroquia de los vivos y los muertos que es algo que la llamada civilización o el progreso ha destruido, ¿no? Es fundamental y te pediría una reflexión así, la autoironía, porque aquí aparece alguien que yo creo que es achaga, ¿no? y que le interpela al golpe, ¿por qué no vas haciendo una necrológica y cosas de estas, ¿no? Eso es lo que me dice la muerte. Lo que dice la muerte, ¿no? Cuando ya se queda y lo llevo a la espalda, lo llevo a la espalda, intento desenlazarme, claro, bueno, entonces yo, como bien ves, hay todo de la tradición, con el hecho de que cuando acaba la noche hay una liberación y entonces, a ver, siempre que ahora, hoy tengo, me pasa algo que me se me olvidan las cosas, y me ha pasado antes cuando hablaba con Pilar, y ahora, ¿de dónde estábamos? Estábamos cuando, cuando hablabas de, hablábamos de la necrológica, exacto, y entonces, de quien te pelaba, la muerte, claro, parece que todo ha acabado, parece que el discurso, los discursos de Mortimer, todo eso ha acabado, y entonces ya está, abriéndose el cielo, bueno, por cierto, todas las descripciones, cuando los personajes son, espectros, etc., las descripciones, no tengo por qué describir que se trata de un avellano de la clase rubéculo, no, no, basta que ponga, cielo de esto, y entonces, claro, ahí se explica por qué, por qué yo, me han llevado a SCMD a esa conferencia, porque todos de repente me dicen, es que entre los, claro, entre las grandes ventajas, de la muerte, es que, te hacen unas necrológicas, o sea, maravillosas, y entonces, a mí te parece que, eso, que te, no te merece la pena, no, esto, claro, yo ahí no estoy hablando, a lo tonto, o sea, es decir, ahí no es que no haya realidad, claro que hay realidad, hay muchísima realidad, es algo que yo me he pensado, muchas veces, porque, como sabéis, un escritor, cuando empiezo a escribir, es como si entrara también, en parte, en un ring, y entonces, bueno, en la historia de cada escritor, está llena de tropiezos, de golpes, de, entonces, hay un cansancio también, cuando ya va ya mucho tiempo escribiendo, y entonces, es cuando empiezas a pensar, o cuando incluso, alguien te dice, oye, que he oído que estás amortizado, que es una cosa que yo me he oído, porque, te lo dicen, sobre todo, estas culturas como la básica, donde, digamos, que nosotros hemos cumplido una función política, social, dicen que estás amortizado, y luego, luego, recogido en esa, bueno, entonces, tú estás hablando de algo, que es real, que a lo mejor, también otros sienten, pero, lo haces, efectivamente, pues, con un, o sea, jugando, o sea, es decir, el humor, lo que hace, quita el aprecio, el énfasis, o sea, el lenguaje te está diciendo, que, bueno, quizá no sea así, bueno, piensas, pero, no es, este discurso asertivo, bueno, al que ahora es dominante, bueno, ahora los discursos son asertivos, y además, en plan avalancha, parece que, si alguien dice que eso es verde, nadie puede decir lo contrario, etcétera, bueno, pues, este discurso, que es como, bueno, ya que somos de pueblo, podemos decirlo, que es como, esas colas de los peces que van, ¿no?, que nunca están del todo quietas, nunca están del todo verticales, bueno, va un poco así, y todo es de esa manera, pero, es verdad, he hablado que, hablo de cosas, que son, son muy importantes, y es curioso, cuando uno abre ese otro grifo, y ahora le voy a contar lo del profesor de, yo no pensaba, que iba, exactamente, que iba a aparecer un profesor, maravilloso, que tuve, que era trompetista de as, y los filtros de Sibana, pues, tocaba aquí y allá, siempre venía por la pitaca, clase, etcétera, y es un recuerdo, pero yo no pensaba que iba a participar, que iba a entrar en ese, entonces, cuando aparece, ¿no?, en el camión ese, fantasmagórico, en el que trae a Andoni, de Houston, ¿no?, y el me dijo, oye, pero si eres, reedin, y tal, pero, entonces, él me dice, ya sé que estoy muerto, pero, pecata minuta, y eso, efectivamente, a mí me hace reír, incluso cuando lo escribo, pero al mismo tiempo, me duelo, por, por, por reedin, por lo mal que lo trataron, o lo tratamos, porque, bueno, como era el, digamos, el profesor, un poco fuera de lo normal, ¿no?, que confundía el inglés con el francés, etc., y tal, bueno, pues yo, también el dolor que te queda, por la muerte de, de este reading, bueno, por cierto, abro paréntesis, y cierro, enseguida, pero, no lo digo en el cuento, pero, reading fue, el guía, y acompañante de, Ernest Hemingway, cuando Hemingway, estuvo en Navarra, en los San Fermín, y en todo, y yo con él, porque, por aficiones literarias, etc., o de música, hablaba más con él, me dijo, no, no, yo he estado mucho tiempo con esto, era un problema, era un problema, porque, claro, yo vivía mucho, y lo tenía que traer, de Pamplona, Lecumberri, al hotel, de mala manera, y tal, bueno, ese personaje, ¿no?, entonces, porque te aparece, yo no, no es lo convoqué, a propósito, pero él, entra, porque has abierto, ese otro lenguaje, ese, como ese otro grifo, ¿no?, bueno, bueno, seguimos, ahora, sí, no, y como, es verdad, los personajes aparecen, realmente, como ocurre en la vida, ¿no?, ese tránsito, así que, que hay, de repente, de las ardillas, a las chicas, con los pasteles, ¿no?, hay muchos componentes de premonición, pero que, que, ya digo, yo creo que ese trabajo de la imaginación, que es el que establece, conexiones, ¿no?, el que establece hilos, es el que también, el que le da una coherencia al mundo, porque, porque, lo otro, posiblemente, esta historia contada, de forma convencional, por, ¿no?, por, narradores, omniscientes, lo que sea, yo creo que no sería tan realista, no sería tan realista, no sería tan realista, es muy realista esta historia, bueno, la, una de las que no hemos hablado, que es la película del crimen, yo, realmente, es que había, hacía tiempo que no leía, digamos, algo, serie negra, que me, y, ya sabemos todos, que estamos en la época de las series, de, también, de, por televisión, por los canales, y que hay, digamos, mucho abastecimiento, de, de serie negra, policíaca, serie negra, etcétera, ¿no?, y, esto es, realmente, especial, ¿no?, lo, lo que has escrito, por una parte, se sigue mantiendo, esa componente, que es dificilísimo, lo que se está contando, de ese, ese hilo, digamos, de irónico, de, que, que tiene que ver, también, con la vida de las palabras, ¿no?, como, y, sobre todo, que son personajes, estamos hablando, fundamentalmente, es una pareja, tampoco adelantonada, es una pareja de, de policías, una mujer y un hombre, de patrulleros, ¿no?, en un parque de, de Estados Unidos, y, lo que empieza a pasar ahí, desde luego, aparte del componente, de intriga, realmente, y de, de sorpresa que está, pero es una penetración, sobre todo, lo importante, es como vas penetrando, en, en la mente, de esos, de esos personajes, ¿no?, y es una reflexión, sobre también, como el mal y el bien, tiene que, tenemos que, ¿no?, como decía Flaubert, hay que introducir el matiz, porque si no, no entendemos nada, ¿no?, y, pero, realmente, bueno, me gustaría, que contaras la, la experiencia de, de esta, de esta, de esta escritura, y como además, justamente, por la presencia, como sentimos el dolor, también aquí, por los animales, ¿no?, voy a decirlo, no es toda la historia, pero, que es la conexión, que tiene con, con todo el libro, ¿no?, hay una consideración, y que a mí mismo, lo que ahora voy a decir, me sorprendió, me di cuenta, después, de haberlo escrito, y es, ¿cómo?, una misma forma narrativa, en el primer relato, y en el cuarto, está el pájaro, está la serpiente, está las antillas, está la oca, son pájaros, y en el cuarto, es el muro, es la misma forma narrativa, sin embargo, la primera, tiene lugar, en una geografía, que era Meobaba, en un contexto geográfico, y el otro, en un contexto geográfico, y cultural, completamente diferente, que es Reno, el oeste americano, entonces, ¿cómo?, la misma forma, es que con el mismo lápiz, dependiendo, en este caso, valga la metáfora, el papel o el soporte, el dibujo que aparece, es completamente diferente, y no es que yo haya, de primero, pensado, voy a escribir, va a parecer un tal, no, no, esto surge, sencillamente, porque, efectivamente, me sitúo, y esto, también quisiera subrayarlo, yo, nunca escribo, sobre paisajes, o con paisajes, debería decir, con paisajes, que no conozco, extremadamente, bien, o sea, me refiero, claro, por supuesto, yo todavía, ahora mismo, yo podría dibujar, el paisaje, de mi infancia, vamos, con todo, caminos, caminillos, ríos, 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 casas, casillas, o sea, todo, porque, lo llevo en la memoria, más, parte de ese lugar, no existe ya, o sea, no lo encuentro, ¿no?, y lo mismo, puedo decir, del parque San Rafael Ranch, por una circunstancia, que se me permite, la confidencia, pues entender a mucha gente, porque yo, cuando estuve ahí, mis hijas tenían 7 y 9 años, y ¿dónde puede ir un padre, con dos hijas de 7 y 9 años, en Reno, Nevada, pues al parque San Rafael, a ver patos, y a ver, bocas, y por eso sé muy bien, todas las deposiciones, claro, que tendría que llevar calzado especial, al final, porque, bueno, entonces, quiero decir, que cuando, y entonces, esto, quizá, es tan obvio, pero bueno, es interesante, cuando la geografía es, o Bava, no es solamente una geografía física, efectivamente, y qué importancia, ¿no?, es el agua, como en tu geografía, vegetación, etcétera, de acuerdo, en Nevada es poca agua, es nieve, y es desierto, etcétera, ¿no? Pero es que además, cada geografía, cada lugar, tiene, es como, debemos imaginar, me parece como si tuviera una, una esfera, ¿no?, como si estuviera dentro de una pecera, ¿no?, y, esa pecera en Obava, ¿qué es? Es un lugar marcado, no, definido o conformado, por la religión católica, de forma, que tiene sus propios modos, de, de, de juzgar, de expresarse, por ejemplo, el que yo, utilice un pájaro, y una serpiente, entra de lleno, en todo lo que sería la iconografía católica, ¿no?, y que la serpiente, es que no me permitiría que la serpiente fuera buena, ¿no?, lo único que haces es hablar más elegantemente que los demás, pero en principio, la serpiente es lo que la tradición católica dice que es, claro, en Nevada, claro, no es raro que de repente salga el Duke Ranch, donde estuvo Marilín, no, estuvo Arthur Miller, cuando estaba haciendo su penitencia, para luego casarse con Marilín Moro, entonces, es así, porque, no sé si saben, es anecdótico, pero es que, claro, es que, por eso digo, cada lugar, cada iconografía, una de las peores, me parece que consecuencias de la idea de globalización, es que de repente todo el mundo cree que conoce todo el mundo, y es la punta falso, porque el mundo está lleno de infinidad de sitios diferentes, ¿no?, entonces, bueno, claro, es inimaginable Marilín Moro, aunque podía ensayarse, no lo haga, pero, pero bueno, estás en Reno, y tú sabes, porque vas de excursión, eso los fines de semana, cuando no vas a salir, sabes, que ahí estuvo Arthur Miller, claro, en los Duke Ranch, que se llamaba, bueno, pues estaban ahí, porque en Nevada, en Nevada bastaban tres meses de estancia, para conseguir ser ciudadano de Nevada, y si eras ciudadano de Nevada, podías divorciarte, y después, o sea, Nevada ha vivido, es un estado que ha vivido, de lo que en todos los demás estados está prohibido, fuego, prostitución, tal, bueno, entonces, al tener esa atmósfera, claro, el búho, y lo que aparece, y luego, digo de película, porque a veces es indistinguible, la América real de la América de las películas, la gente tiene en la mente, no sé, si tú dices, no, un coche de policía, una barra de luces arriba, y dos policías, que todo el mundo lo ve, todo el mundo lo ve, porque es algo que hemos visto mil veces en la película, pero es que además es verdad, y luego, al conocer bien el lugar, el San Rafael Ranch, también me permite moverme por él, con total facilidad, también podría dibujar San Rafael Ranch, y por eso aparece esa cruz gigante, iluminada, que yo lo he comprobado, no aparece ninguna descripción de, ¿cómo es?, de Wikipedia, ni nada, o sea, es decir, nadie que no haya estado aquí, puede saber que allí había un loco, un señor, que se gastó, no sé si, 40 mil dólares, en hacer, en la falda, en la montaña, la ladera, hacer una cruz inmensa, que se iluminaba, no sé, y se veía por todas partes, y competía con las luces al fondo del casino, igualmente, el asesinato de Brianna, y el asesino James Biela, también es algo, que igual esto debería subrayarlo más, que jamás escribo su robo, me parece lejano, eso también, para mí fue muy cercano, muy cercano, porque el rapto se produjo a 40 metros, de la casa donde vivíamos, a 40 metros, y porque a los días siguientes, yo fui uno de los interrogados, afortunadamente, no aprendí bien inglés, no aprendí bien inglés, y esto de migración es muy precario, y entonces, claro, yo además, con la policía en casa, un poco nervioso, digo, y me decía, mira, te está preguntando esto o lo otro, y tal, o sea, entonces yo intentaba dar explicaciones, y le dijo un policía al otro, no, no, vámonos de aquí, porque este no puede ser, porque el asesino habla perfectamente inglés, con acento del oeste, ¿no? Bueno, entonces dijeron, bueno, pues este no es, no me refiero, yo viví, lo de Biela, vamos, muy, muy cerca, el impacto también fue enorme, etc., ¿no? Bueno, pues eso es, la misma forma, el mismo punto de vista, narrativo, pero en las geografías diferentes, da lugar a narraciones diferentes, así que parece, si además tienes la confianza de un búho como este, ¿no? Sobre todo. Sí, pero, se ven también, es interesante también ver los tiempos, porque es, yo, lo que imaginaba leyendo, la sensación que tenía, es que te aproximas, sobre todo en dos hermanos, ¿no? que tiene más, digamos que entraría más en la, en la saga Obaba, ¿no? Sí, digamos que lo que hay es como una posesión, te metes en la redoma, ¿no? Sí. Y, lo que sucede después, que efectivamente, como decías tú, es otro, no deja de ser otro mundo local, sí, sí, en Nevada, en Nevada, y que igual tiene menos idea que, que en Obaba, de lo que pasa en el mundo, bueno, seguro, seguro, pero, la, la escrita, la, la escritura, y, digamos, el andar de las palabras, y el, la relación, el paisaje de las palabras, y las relaciones de poder entre las palabras, y todo eso, ha cambiado en ese tiempo, y, y entonces, la sensación que tienes es que, en Nevada, hay como una posesión, lo que llamamos mal de aire, ¿no? Sí, cuando viene algo que, el propio pájaro, una voz le dice, vete allí, y él quiere marchar, pero no tiene que quedar allí, y tal, el relator, ¿no? Pero, en cambio, lo que ocurre en, en, en ese parque de Reno, lo que se produce es una explosión, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Pero es una explosión, que ahí está, efectivamente, se mantiene, insisto mucho en el, el tema del humor, porque es, es el hilo, ¿no? Uno de los hilos, que sostiene, además, y que conecta, y además, la ironía siempre es moderna, la ironía siempre es vanguardia, ¿no? Yo creo que podemos montar una vanguardia de los amortizados, ¿sí? Y la ironía ahí, tiene que ver mucho con la religión, con lo que comentabas tú, sabemos que son católicos, pero, que es curioso, porque es una forma diferente, de establecer una relación, irónica, con la religión, y con el fanatismo, porque es un componente, que se da de forma diferente, a cómo se daría en Obama, este es algo ingobernable, digamos, el fanatismo innovado, igual puedes controlarlo un poco, pero ahí es importante. estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, precisamente, claro, antes no he dado todos los detalles, de cuando tú eliges una geografía, es decir, una gente, una evidencia, una historia, eso, ¿qué consecuencias tienen, en un plano interno, de la narración? Claro, he dicho, que el paja de la serpiente, pertenece a la iconografía católica, pero es que por otra parte, en la iconografía del brazo, hay una voz, una voz, por eso es la voz, es la voz, claro, digamos, que un sacerdote, que es la voz de Dios, es la voz de Dios, que ordena, todo ese, ese lugar, todo, es decir, hay una casa, en la zona alta, en la colina, que es la más grande, de todo el lugar, que tiene campanas, las campanas, que regulan, todo el horario, que es muy importante, regula el horario, las campanas, que dan fe, de quien es importante, y no es importante, yo esto, cedo esta cita, a todas las personas, que están en la lucha feminista, porque, cuando estuve mirando, precisamente, lo de las campanas, porque quería saber, si mi recuerdo, era exactamente, como, bueno, resulta que supe, que cuando moría, una mujer, en muchísimos pueblos, se daban, por ejemplo, cinco campanadas, tristes, cuando murió un hombre, ocho, y cuando murió el obispo, quince, o sea, que primero dices, será casualidad, que más da tres, que cinco, que ocho, no, pero es que, cuando vi que el obispo, tenía quince campanadas, dije, es que hay una jerarquía, es decir, que en ese lugar, que ha sido el lugar, donde hemos vivido, no solamente, no hemos vivido en ese lugar, bueno, pues hay una voz, y efectivamente, como bien dices, es un, por decir, un mundo compacto, y por cierto, no hay humor, no puede haber humor, porque la voz, que ordena, y que rige, y que hace, que al final, crea, en fin, destruye, a los dos hermanos, ¿no? y al cabo, pues no hay espacio, en tanto que, claro, por decirlo así, salto a otro espacio, del cuarto, ahí, bueno, como bien dices, ahí es totalmente roto, y hay, digamos, lo que, en Obava, sería una cruz, ante la que, cada vez, hay que, hacer una genuflexión, y una cruz, que no se puede tirar, a la calle, etcétera, etcétera, o sea, algún objeto sagrado, ¿no? Bueno, en Nevada, es el disparate, de un sujeto, que está, vamos, como una cabra, y que, pone allí, independientemente, que luego haya gente en Nevada, que tenga ese sentimiento, ¿no? Pero digo, lo que figura, la, la, la superficie, de la religión, es completamente diferente, y claro, es casi una extravagancia, es casi lo más surrealista, del libro, a lo mejor, es la descripción, de esta, esta cruz, y bueno, y efectivamente, eso es así, yo creo que una vez, a ver, esto yo lo digo, y cada uno debe pensar por sí mismo, claro, y sentir por, pero yo creo que una vez que desaparece la voz, esa única, el lenguaje ya empieza a correr, y entonces llega el humor, y llega todo, pero no lo queramos, mientras existe la voz, por eso, por eso, se rezaba en latín, es una lengua sagrada, no hay, bueno, para mí, de unos ecos maravillosos, porque me recuerda a mi primera infancia, pero bueno, no es un lenguaje, que tú puedas cambiar, o mover a voluntad, no, no, está ahí, y tú debes repetir, y decir, Pater Nostra, Chies en Cheris, Santificetur, a ver, Pater Nostra, Chies en Cheris, Santificetur, bueno, yo antes lo sabía, lo sabía, pero ahora se me ha olvidado, hoy tengo un día, se me ha olvidado, debe ser una nueva fase de mi cuerpo, bueno, bueno, he estado pensando que la representación de Pascua en Obava, pues sería, la representación, claro, en Nevada, igual le metían un anuncio publicitario de Bata, para la venta de la presentación, bueno, sí que hay tantas cosas así, de la que hablar, pero yo pienso que quizá es también un momento para pensar un poco lo que está pasando, lo que nos pasa, este libro da mucho que pensar, como las aves también, como los pájaros, y hablando de ese tránsito que hay, como ocurre en el propio, en el propio tiempo, el propio, ¿no?, como también el tiempo se va haciendo añicos, como van pasando las cosas, y, nada, te quería plantear, yo creo que vivimos, aunque tampoco se puede sacar conclusiones así, tan rápido, pero un proceso, un cierto proceso de descivilización, con una guerra inexplicable ahí en las puertas, y con muchísima gente sufriendo, y viviendo el calvario, ¿no?, que además forma parte de nuestra memoria, ¿no?, o no debería ser olvidado, y, entonces, da la impresión de que hay, de que se está como imponiendo, de manera, hablando de pájaros, como se cazaban los pájaros con la liga, ¿no?, con el visgo, con la liga, y da la impresión de que se extiende ese tipo de discurso, como una liga viscosa, pegajosa, ¿no?, ese pensamiento, ese pensamiento bruto, bueno, si compartes un poco esta idea, si la ves así, y, 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 bueno, qué modesto papel pudo tener la, la literatura y las palabras, ¿no?, porque yo estaba pensando en una idea de Canetti sobre la guerra, que él contaba que cuando era joven escribió texto en el que decía, si realmente la literatura sirve para algo, debería poder parar esta guerra, ¿no?, y después la guerra, efectivamente, no se paró con el texto, y, y pasados los años, él se encontró con aquel manuscrito, y pensó, para así, no decía, pero qué pretencioso era aquel chaval, aquel joven escritor, que quería parar los obuses con, una idea que fue de la guerra, los años, y, 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 Creo además que el colorario es evidente en las palabras. Esta es una reflexión de un escritor marroquí, Abdebethala, Kilito. Se llama o se llamaba, no sé si vive. Y Kilito decía que las lenguas o las palabras son lo contrario que el jabón. El jabón, cuando más se utiliza, más se gasta, más desaparece. Y en cambio la lengua, cuanto más se utiliza, más fuerte es. Y decía, la dinamo, el motor de la palabra es la repetición. Tú aplícalo al momento actual. Es decir, cuántos millones de palabras se repiten con el lenguaje que manda, que ordena, que está en el caso de hoy en día de nuevo a través de una única voz. Entonces, qué potencia, la abalancha de palabras que, digamos, nos deja, me parece, a los que escribimos, a los que componen música, que nos deja, bueno, dos cosas muy importantes. Primero, una necesidad de escribir, de actuar, de luchar contra esa única voz, me parece fundamental y otorgar a los posibles compañeros, compañeras, a los lectores, ¿no? Estoy refiriéndome, ¿no? Para que tengan también ellos una entrada a otro tipo de lenguaje, a otro tipo de palabras, a otro tipo de construcciones mentales. Y me parece que, por lo menos, es extremadamente necesario. O sea, nunca me parece que aquella famosa, aquello de cuidar las palabras, valería, ¿no? Cuidar las palabras de la tribu, nunca ha tenido, me parece, tanto sentido como ahora. Porque es que ahora, bueno, y voy rápido, pero no sé si nos damos cuenta de que esta técnica, esta tecnología de la repetición puede hacer que una idea aparezca sin ningún esfuerzo. Es decir, que dan un botón por la mañana y hasta la noche puede aparecer esa frase cien mil veces. Y de modo que se nota en el lenguaje. Yo cuando subo a los taxis, por ejemplo, bueno, taxis de agua, porque yo en el pueblo apenas hablo más que como el vecino, que no hay ni referencia ni oír la radio y todo, no lo puedo saber. Pero aquí llego y entonces el taxista dice la frase y pienso, ah, es una de estas frases que está lanzándose constantemente. Bueno, entonces, ante esa situación nosotros, me parece, que tenemos ahí un lugar, una obligación, una función, ¿no? Y, bueno, ya que tenemos esa función, esa obligación, pues resulta que también tenemos una, no sé, hay una necesidad, ¿no? Me parece social de que esto siga adelante. Bueno, pues, que sigan las presentaciones, los editoriales, los lectores, los escritores. Bueno, pues así es. Me parece que, bueno, todo está ahí, pero, bueno, como decía, no hay que atzantarse. No hay que atzantarse. Vamos a hacer unas camisetas, no hay que atzantarse. No hay que atzantarse. No hay que atzantarse. Yo creo que, que, efectivamente, es algo que debemos tener, ¿no? Porque el peso, con las palabras, pesan y pesan y pesan y pesan. Y vas y lo piensas y, bueno, pues entonces hay que tener ese, bueno, no es una variante de aquello, más no importa, dijo Díctor, pero iremos por la Calagüeya. Es una variante de... No, y se me queda la facultad de no consentir. De no consentir. Muchas gracias a los tres. Muchísimas gracias. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso.